Buenas noches, ¿qué es el pseudónimo? ¿Vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Bueno, yo firmaba con Juan de Barbate. Juan de Barbate. Hace mucho. Vale. La primera pregunta tiene que ver con el mar. La mar. Con la mar. Yo quiero llevarte precisamente a ese momento, en Barbate, no sé si tenías tres años, en el que te enamoras de la mar. Sí, sí, sí. Yo tenía como tres años, 1949. Mi padre, que era guardia civil, me llevó un verano, me tomó de la mano, me llevó a un sitio que se llama la playa de la Hierbabuena, muy cerca del faro de Trafalgar, y me dijo, esta es la mar. Y yo me acuerdo que llegó a mis pies, me mojó los zapatos y me enamoré. Sabes que los enamoramientos son pasionales, para bien y para mal. Uno se enamora y puede sentir un arrebato y una excepción. ¿Nunca te ha decepcionado la mar? Nunca. Nunca he vivido momentos difíciles, tormentas, en fin, problemas y momentos maravillosos, plácidos, con las estrellas acariciándome y pescando con un amigo mío que se llamaba Castillo. Pero nunca me ha decepcionado, ni me decepcionará jamás. Es más, yo no puedo vivir lejos de ella. Este amigo, el pescador, con el que, no sé si era pescador o pescabais como aficionados. Era pescador. Era pescador. Sí. ¿Qué te contaba? No hablaba. Era un buen pescador. Me miraba. Sabía perfectamente lo que yo estaba pensando. No sé cómo lo hacía. Me llevaba a los sitios más increíbles con su pequeña lancha de ocho metros. Se llamaba La Gitana Azul. Y, bueno, me observaba. Observaba mi torpeza. Yo no sabía coger los calamares. Era muy torpe. Pero él se sonreía y me animaba y me potenciaba. Y entonces era un diálogo de silencio absoluto durante tres, cinco horas. Maravilloso. ¿No está ya él vivo? No. ¿Murió? Se fue. ¿No has pensado nunca todo lo que sabemos, que es muy poco, eh? Todo lo que sabemos si miramos hacia arriba y lo poco que sabemos si miramos hacia las profundidades del mar, que ni siquiera sabemos dónde está el fondo. Sí, sí, sí. La mar es una mujer que mece o mata y que no la conocemos prácticamente. O sea, no sabemos nada de la fosa de las Marianas. No sabemos nada de la playa o de las playas de Barbate o de cualquier sitio, ¿no? Es un misterio, es un enigma. Y, sin embargo, no podemos vivir sin ella. Para bien o para mal. Vamos a ese niño que descubre la mar en Barbate. ¿Alguna vez has dicho que nunca fuiste niño? ¿Por qué has dicho eso? Yo creo que no fui nunca niño porque tuve una infancia, bueno, infancia y primera juventud bastante desgraciadas. En el sentido de que mi supuesta madre me torturaba, ¿no? Me daba muchas palizas. Y me pegaba sencillamente porque yo les hisaba. Es decir, a mí me gustaban los libros y no tenía dinero para comprarme libros. Entonces, la solución era, cuando me mandaba los recaos, pues yo me quedaba con unos céntimos, ¿no? Y un día lo descubrió. No me dijo nada, no me preguntó. Se quitó la zapatilla de goma y me dio hasta que me desmayé. Y luego continuó días y días y días. Entonces, bueno, pues no tuve una infancia muy agradable. ¿Por qué has dicho mi supuesta madre? Deo que además eres una excelente periodista, claro. No la considero mi madre por una simple razón, porque no recuerdo un solo beso suyo, ni una sola caricia. Por tanto, no... A ver, la ayudé siempre, siempre que pude, pero no la quería. ¿A tu padre sí? A mi padre sí. ¿Es quien te llevó a descubrir tu amor por la madre? Sí, mi padre era más alto que Dios. Y a pesar de su pobreza, era un sencillo chofer de la Guardia Civil, el tipo se empeñó en que yo estudiara. No sé lo que vio. Y se gastó 5.000 pesetas en la matrícula, consiguió una beca contra la voluntad de mi supuesta madre. Que cuando vio que yo no iba a ser tornero, pues abofeteaba y se daba porrazos contra la pared. Ese es uno de los recuerdos más vivos que yo tengo de lo que yo la llamaba la siciliana. Vale, vamos a un recuerdo bonito, que es el niño mirando las estrellas. Porque desde muy pequeño conocías los nombres de los planetas. Vamos a ver a ese niño mirando al cielo. Yo no sé por qué, desde que era muy pequeño, yo en el pueblo de Barbate, donde iba a pasar los veranos, pues me sentaba con unos amigos en el cantillo de la puerta y nos dedicábamos a contar estrellas. Y las llamábamos por su nombre. Y teníamos unas discusiones filosóficas con 8 o 9 años sobre si había vida o no había vida en esos lugares. Yo defendía que sí había vida, pero no tenía pruebas. Y entonces se organizaban unas discusiones de horas. Perdona el paréntesis. ¿Y no habíais visto ET? No. Ni siquiera, ¿no? Porque esa pregunta a los niños que vimos ET, igual nos la hicimos muchas veces. Pero estábamos hablando de mucho antes de que los extraterrestres llegaran a nuestras pantallas, ¿no? Entonces tú desde los 8 años ya planteabais ese tema. Sí, sí, teníamos 8, 7, 9 años. Y nos sentábamos, uno se llamaba Juan de Dios y el otro Antoñín, eran hermanos. Nos sentábamos los tres y nos poníamos a discutir sobre la vida extraterrestre. Era una cosa asombrosa, porque no teníamos conocimiento de nada. Y contábamos estrellas. Siempre al número 60 o 65 nos cansábamos. ¿Conocíais la Osa Mayor, la Osa Menor, dónde estaba Venus? Eso sí lo conocíais. ¿Qué conclusión sacabais de esas discusiones filosóficas? ¿De que había vida o de que no había vida? No, no llegábamos a ninguna conclusión. Era una opinión que yo daba, que tampoco sabía de dónde demonios lo había sacado. Y lo que sí contribuía era a que los dos hermanos llegaran a su casa muertos de miedo, mirando por todos los rincones en la oscuridad, porque no sabíamos por qué, ¿no? O sea, pero era miedo. Ellos. Yo no, yo no tenía miedo. Yo estaba seguro de que lo que decía, y además hablaba con una seguridad que a mí ahora me pasma. Tu padre paga esas 5.000 pesetas para la matrícula en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, donde estudias de periodismo. ¿Qué te atraía del periodismo? Nada. Es más, cuando... A mí lo que me gustaba era dibujar. Es verdad. Yo quería ser Miguel Ángel, pero me dijeron que estaba ocupado el puesto y me llevé una gran decepción. Además me enfadé mucho, dije, ¿cómo es posible que esté ocupado el puesto de Miguel Ángel? Y un día yo estaba en Los Hermanos Maristas, en Pamplona, y yo estaba pintando un mural, me dedicaba a pintar. Entró un hermano marista, profesor de literatura, Pachiloide, y me dice, así a bocajarro, me dice, ¿tú quieres ser periodista? Y sin dejar de mirar el cuadro que estaba pintando, el mural, le digo, ¿y eso qué es? Me dice, hombre, contar la verdad. Y ahí quedó la conversación. Entonces me dijo, dile a tu padre que venga a hablar conmigo. No sé lo que hablaron, pero mi padre buscó el dinero para la matrícula, y me vi de la noche a la mañana en la Cámara de Contos en Pamplona, te estoy hablando del año 62, el más pequeñito de toda la clase, hablando de cosas que no entendía. Y sin embargo, precisamente el periodismo, creo, fue el oficio, te dio la posibilidad de ir a aquel pueblo de Burgos, donde decían los vecinos y los campesinos que habían visto un ovni. Sí. Te dio esa posibilidad, hablar con gente de algo que luego ha marcado tu vida. Sí, eso fue ya bastante después, en el año 72. Yo había pasado por la verdad de Murcia, había hecho de todo, era un experto en lo que se llamaba entonces confección, que ahora sería diseño. Luego pasé al Heraldo de Aragón, donde me creé una especie de red de confidentes que me trajo muchos pisotones, fue impresionante. Llegaba el primero a los atracos, tocaba las cajas de seguridad del banco, y un día me llamó el jefe superior de policía en Zaragoza y me dice que sea la última vez que llegas el primero. A cubrir el suceso, quieres decir, ¿no? A cubrir el suceso. A cubrir el suceso. Ha habido un atraco en un banco, ahí está este periodista. Lo tocaba todo, mis huellas estaban por todas partes. Aquí está el periodista molestando. Sí, ya entré en la Gaceta del Norte, en el País Vasco, y un día el redactor jefe Alfonso Ventura, un tipo maravilloso, un redactor jefe que todavía conservaba una maravillosa botella de whisky en su cajón del despacho, cosa que a mí nunca he vuelto a ver, me dijo, me echó un teletipo de los que había entonces encima de la mesa y me dice, mira a ver qué es esto. Leí, había aparecido un objeto no identificado sobre un pueblecito que se llamaba Peral de Arlanza, donde Jesús de Nazaret dio las tres voces. Y nada, me cogí al fotógrafo y le dije al fotógrafo Alberto Torrerosa por el camino, vaya chuletas que nos vamos a comer el lerma. Y efectivamente nos comimos las chuletas el lerma y hablé con la gente del pueblo y me quedé absolutamente en estado de shock porque era, todo el pueblo había visto un objeto enorme o boide encima de la escuela en silencio y con una luz impresionante. Claro, yo empecé a analizar y dije, helicóptero no, avión tampoco, ¿esto qué es? y ahí empecé a investigar. Porque tú en ese momento a ellos los llamabas como creyentes, ¿no? O sea, te juntabas con gente que creía que había visto algo, pero te diste cuenta de que lo habían visto demasiadas personas. Claro, no, aquello no podía ser fantasía. Yo analicé todas las posibilidades habidas y por haber. Y claro, lo que más me impactó es la sinceridad de la gente. ¿Para quién me estaban contando a mí esta historia? ¿Por qué ese cuento? No tenía sentido. A partir de ahí fue cuando yo me interesé por el fenómeno, empecé a investigar y el año que viene cumpliré 50 años. ¿Por qué JJ Benítez se ha puesto Juan de Barbate, de pseudónimo? Porque yo conocí a la mar en Barbate, en una de las playas de Barbate. Es mi pueblo favorito, aunque yo nací en Pamplona. Y he pasado momentos extraordinarios, de gran belleza, de felicidad, de asombro, de todo. JJ Benítez es uno de los autores con más libros, autor de más de 60 libros, ha vendido millones de ejemplares de una de sus sagas más famosas, Caballo de Troya. Estuvo 200 semanas en número uno, es una cosa que pueden decir muy, muy pocos autores. Tiene seguidores en todo el mundo. Acabas de publicar Mis primos, que hace el libro número 25 de los dedicados al fenómeno ovni, que tiene más de 250 investigaciones basadas en archivos, en confidencias, en toda la documentación, pinturas que has almacenado a lo largo de todos estos años. Y entonces queremos aprovechar esta entrevista para preguntarte un montón de cosas, a ver qué opinas de preguntas que nos hacemos todos. Por ejemplo, si yo pregunto a JJ Benítez, ¿qué hay después de la vida? ¿Por qué antes, cuando te he preguntado si murió este amigo pescador, no me has dicho que muriera, me has dicho que se fue? Sí, porque para mí, mira, yo he hecho muchas investigaciones. La primera la hice en el año 68, cuando estaba en el Heraldo de Aragón, antes incluso de meterme en el fenómeno ovni. Un compañero de la prensa, un tipo muy serio, había estado en la División Azul, había sufrido mucho y me dijo, mira, no sé por qué, una de las típicas esperas del periodismo, me contó, que no sé por qué, me contó a mí una historia de lo que le había pasado en Rusia, año 42, enero, nevada impresionante, el tipo le mandan ir de un blocao, de una guarnición a otra, llevando fulminantes de explosivos. Y en mitad de la nevada empiezan a bombardear los rusos, una granada le afecta, le deja medio ciego y cuando ya estaba perdido, en mitad de la ventisca, aparece un compañero suyo de Zaragoza. Y le dice, Miguel, ¿qué te pasa? Y dice, pues mira, mira cómo estoy, estoy perdido, no sé, acompáñame, yo te llevo. Le llevó hasta el blocao, hasta la guarnición, y le dijo, bueno, yo ahora sigo. Entonces me decía Miguel París, me decía, jo, yo veía las huellas en la nieve, se hundía hasta la rodilla, veía la ametralladora, el uniforme, todo. Cuando llego a la guarnición, les cuento, me llevan al hospital, les cuento lo que me ha pasado y me dicen, eso es imposible. Y se ha muerto. ¿Por qué? Porque este señor había muerto 70 días antes por un mortero. A mí esa historia me dejó muy confuso. Me puse a investigar, llevo como 2.000 casos investigados y sigo. Estoy convencido, absolutamente seguro, de que después de la muerte hay vida física. Que no podemos explicar porque no hay palabras. Vale, eso nos vincula a cuando te he preguntado por este pescador. Me has dado esa pista, ¿no? Por eso quería preguntarte qué crees tú que hay después de la vida. Luego, hay una pregunta al principio del libro muy interesante, también con una respuesta, pues no sé si compleja o imposible, que es, ¿desde cuándo crees que están aquí los extraterrestres? ¿Desde cuándo? No lo sabemos. Y cuando digo aquí, igual yo estoy hablando desde la ignorancia absoluta. Claro, ¿aquí dónde? ¿Qué es aquí? Sí, bueno, en la Tierra. O sea, ¿tú crees que están aquí en la Tierra? No, no, en la Tierra. Esto, mira, yo cuanto más investigo menos sé. Se me abren más puertas, más horizontes y me pierdo. Pero lo que parece claro por todas las investigaciones que hemos hecho y antes que yo, otras personas, otros investigadores, es que desde la más remota antigüedad ya estaban aquí. ¿Por qué? Pues porque tienen una tecnología mágica. Para nosotros es magia. Es decir, yo no me imagino cómo será el mundo dentro de 5.000 años. Bueno, pues estos nos pueden llevar un millón de años. Con lo cual, tú dominas el tiempo, dominas el espacio. Es decir, todo lo que puedas imaginar lo controlan. Están en las pinturas, están pintados en las pinturas rupestres, en los grabados, en las piedras, en los petroglifos. Están en la mitología de todos los pueblos. Están en los documentos confidenciales de un montón de países también. Sí, de los militares. Pero son como nosotros. A ver, la pregunta que todos nos hacemos desde niños, por eso te preguntaba también por ET. ¿Son como nosotros, son invisibles, son una luz, son como ET el extraterrestre? Hay de todo. Yo he podido interrogar, ahora ya he perdido la cuenta, ya no llevo la cuenta, pero a más de 20.000 testigos en 50 años. Y te cuentan los encuentros con tripulantes, que son a cientos, no a decenas, a cientos. Son humanos más o menos en un 80%. Cabeza, extremidades... Humanoides, ¿no? Humanos, sí, más altos, más bajos. Más altos, más delgados, con los dedos más largos igual. Y hay otro 20%, más o menos, que no son humanos. Invisibles, en forma de esfera, luz que piensa, robots, lo que puedas y quieras imaginar. Y poco más, y sabemos poco más. ¿Y por qué crees que nunca nos han atacado? Es una pregunta que te harán también muchas veces. No, sí, sí han atacado. En ese libro, en Mis Primos, yo hago un estudio estadístico de los casos que he conocido, y hay un 52%, que es muchísimo, de agresividad por parte de ellos hacia el ser humano. Sin justificación. Por tanto, sí hay casos de agresividad, y muy importantes. No son todos hermanos cósmicos, ¿eh? No, no. ¿Cuánto crees que hay de fe y cuánto de ciencia? No debería haber nada de fe, y sí de conocimiento y de información. En el estudio de la investigación del tema OMRI. No es un problema de creencia, o no es un problema de fe. Es un problema para mí, de reunir la información necesaria y suficiente para saber y tener tu propio criterio. La ciencia, lamentablemente, no quiere entrar ahí. ¿Por qué? Pues porque aparentemente desprestigia. No hace currículum. Entonces, es muy difícil que la universidad, como tal, se interese de forma corporativa. Bueno, de hecho, tú a lo largo de toda tu trayectoria te has tenido que enfrentar a insultos, a polémicas, conspiranoico, inventos. ¿Eso lo has llevado bien? Hombre, depende de cómo te pille, ¿no? Pero claro, luego si vendes millones de ejemplares, vas a un montón de países, te encuentras con gente que te dice que sí, que comparte tu forma de ver el mundo y el espacio. Para mí eso no es lo más importante. Todo eso es cierto. A mí me han atacado, me han crucificado 70 veces, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú sepas si eso es verdad o no. ¿Para qué? Para poder seguir y continuar en la investigación. Eso es el planteamiento primero y más importante. Cuando yo supe casi desde el principio que era verdad, que el fenómeno ovni es cierto, que son naves no humanas, que son cientos de civilizaciones, que nos llevan miles de años. Cuando yo supe eso, dije adelante. No me importa lo que pase. J.J. Benítez, ¿por qué los llamas mis primos? Porque claro, la palabra primo lleva implícito, familiaridad, incluso cariño, genética. Sí. Escrito a posta lo de primos, sin duda. Está entrecomillado. Es una forma, es una broma casi, ¿no? Es decir, llevo tantos años detrás de ellos, investigando y persiguiéndolos, para qué lo voy a engañar, que, bueno, pues son casi como de la familia, ¿no? Es decir, son gente que tú, después de tantos casos, de tantas historias que te cuentan, pues llegas a creer y a entender que incluso controlan a los investigadores. E incluso, e incluso podrían ser nuestros primeros padres. Pero eso te vas a morir sin poder demostrarlo. No, no, no pretendo tampoco demostrarlo. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tiene una lectura también que no es la habitual. ¿Por qué habla Dios en plural? Los Elohim, los dioses. Es una hipótesis. Pueden venir aquí hace mucho tiempo y seleccionar a determinados especímenes, hacer una hibridación genética y ver cómo esa rama se separa de los simios y evoluciona por sí misma hasta dar lugar al ser humano. Por tanto, mis primos serían mis padres. ¿Tú no te has encontrado nunca con ninguno? No. O sea, 20.000 personas que has entrevistado te han hablado de la posibilidad o que ellos han tenido experiencias. Tú dices que no te has encontrado. ¿Lo más extraordinario que te ha pasado? Una vez, cuando tenía mayo del 52, yo tenía, iba a cumplir seis años, en un pueblecito de Navarra que se llama Urdax, en las montañas, frontera con Francia. Yo me perdí durante dos, tres horas, que era imposible porque era una aldeita muy pequeña. A los 40 años, en Estados Unidos, me hicieron una regresión hipnótica y en principio se averiguó que yo había estado con un ser muy alto que me llevó a un sitio determinado. Pero es una regresión. No tengo la seguridad al 100%. Luego he visto objetos cuatro veces. Están documentados también, si eso lo he leído. Vale. Si te encontraras con uno, JJ Benítez, ¿qué pregunta le harías? Eso se lo pregunté una vez a un astrónomo en Calar Alto, en Almería. Un tipo que descubrió una galaxia que se llama Calar Alto. Y le hice la misma pregunta. Se me quedó pensando así y me dijo a los 15 segundos. Le preguntaría si el número pi tiene final. Yo después, muchos años después, me di cuenta de que era una pregunta muy interesante. Porque el número pi que tienen descubiertos como 60 millones de decimales o algo así, es un número santo, que significa algo. Y he podido comprobar que en esos decimales, en los 100.000 primeros decimales que me los he leído, está la historia del mundo. La gente me mira así con asombro. Como te acabo de mirar yo. Y me dice, a este se le va la olla. Seguro. 10.000 números, digo, no te ha dado tiempo a leerlos. Sí, estuve semanas leyéndolo ante la desesperación de mi mujer, que pensaba que me había vuelto loco. Y encontré que efectivamente... ¿Y harías esa pregunta? Si te encontraras con un extraterrestre, el número pi acaba en algún momento. Sí, y le haría otra también, es decir, tenéis Dios, porque no lo sé. Imagínate que te dicen, sí, el ser humano. No, me imagino, me imagino, que te diría, sí, tenemos Dios, pero no tiene nada que ver con la religión. Bueno, has estado ahora en la Feria del Libro. Hacía 20 años que no firmabas JJ Benítez, ¿no? O más, o más. ¿Cómo ha sido ese encuentro con los lectores? Me han dicho que has tenido que salir por la puerta de atrás casi escoltado, ¿no? Sí, ante mi sorpresa, cerraban la feria a las 9 de la noche y efectivamente cerraron la feria, apagaron las luces y la gente seguía allí. Y había como 200 personas, ¿no? Y entonces la gente de Planeta me dijo, mira, es mejor que esperes, vamos a esperar un poco, pero la gente no se iba. Y entonces salimos por la puerta de atrás como bandidos y nos escapamos. Pero bueno, fue muy divertido. Te gustó, ¿no? Sí, fue divertido. Llegamos casi media hora de entrevista, tenemos que ir despidiéndonos. Has citado a Blanca, que ha sido tu mujer, tu compañera de vida, a quien perdiste hace muy poco. El 26 de enero. El 26 de enero. Y ¿hablas con ella, con Blanca? Hablo casi todos los días a casi todas las horas, sobre todo cuando estoy en apuros. Blanca era una mujer todoterreno, era la que se ocupaba de todo. Yo era, soy un perfecto inútil. Y te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Sí. El día 29 de marzo yo estrené una casa que hicimos los dos y que ella no llegó a haber terminada. Y a las 7 de la tarde estaba yo solo en casa leyendo y estaba dándole vueltas a la cabeza a un pensamiento. A ver, ahora sabes que soy un perfecto idiota y me sigues queriendo. Bueno, y de repente oigo un ruido. Me levanto y veo que se había caído un cuadro. Detrás del despacho tengo una biblioteca. Entonces el cuadro ponía, pone, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Pues nada, cuando llegues a casa esta noche ya le vas a contar que has estado en una entrevista en el faro con ella. Porque te vamos a llevar a un faro de despedida. Entonces vamos a imaginar que estás con Blanca. ¿Qué canción sonaría para los dos? Los dos, uy, no lo sé, People, de la Barbara Streisand. ¿Le gustaba, os gustaba? Sí, le gustaba mucho, sí. Vamos a ponerla. Te agradecemos mucho, JJ Benítez, que hayas compartido esta entrevista. Sé que concedes muy pocas entrevistas. Que hayas estado con nosotros en este programa. Que nos hayas hablado de toda tu vida desde ese primer enamoramiento con la mar y este enamoramiento de Blanca, ¿no? Con el que nos despedimos. Te agradezco mucho que hayas compartido este rato con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.